Chocón a ti, andolero con el aire, un alma cantándole a los corazones. ¿Qué estás diciendo? No puedo dejar que ir, solo voy a aceptarlo, no me lo vuelvas a repetir. El amor y si no, eso tú no lo sabes, yo estoy enamorado. Pero me parece que tú no lo sabes, eso no es absurda que pienses que dejaré, el tiempo que tú quieras, de aquí te esperaré, pero no me abandones y me tentas moriré. Si ya no estás enamorada, yo te enamoraré, otra vez logró. La flor de mi corazón, no quiere para qué llorar, me obliga a pedir perdón, y me amenaza con machitar. Y las musas me acompañan, y la liga que viene sale, pues se siente, yo te invito. Es como canta el corazón cuando te mueres, es una cosa absurda que pienses que dejaré, el tiempo que tú quieras, de aquí te esperaré. Pero no me abandones y me dejas moriré, si ya no estás enamorada, yo te enamoraré, otra vez, no. No sé cómo puedo explicarte, ni el dinero ni la fama, que harán cambiar lo que siento, a que hay un hombre que te ama. Sé que he cometido un error, como cualquiera comete, y uno no sabe lo que quiere, hasta que lo pierde. Esa duda que pienses que dejaré, el tiempo que tú quieras, de aquí te esperaré, pero no me abandones y me tentas moriré. Si ya no estás enamorada, yo te enamoraré, otra vez, no. Una vez más, ratamamba, 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 eh. Nuevecito, nuevecito, tembo. Seguimos hándote con el bate, pa' que te asesines, no, pa' que te mates, aquí no vale empate, lo más buscamos un volar. No es una cosa absurda, que pienses que dejaré, el tiempo que tú quieras, de aquí te esperaré, pero no me abandones y me dejas moriré. Si ya no estás enamorada, yo te enamoraré, otra vez, no. ¿Qué estás diciendo? No puedo dejarte ir, eso no voy a aceptarlo, no me lo vuelvas a repetir. No hubiera moriré, si lo hago, eso tú no lo sabes, yo estoy enamorada, pero parece que tú no lo sabes. Los corazones, hua, 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 lagamor, hua, bradamamba, hua, hua. Lancho, huani, vayan tira, Mr. Flum. Ando nero con el ale. Lancho, hua, 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 hu Gracias por ver el video